Saba, 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 Sabatón Sábados de maratón Saba, 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 Sabatón Sabatón, Sabatón Saba, 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 Sabatón Todo un día de maratón Saba, 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 Sabatón Sabatón, Sabatón Sabatón, el clásico de los sábados Todo es más especial cuando hay amistad Tienes un animal en tu cuerpo Soy Madel Soy Grenda y ella es Candy ¿Por qué tienes tenedores en los dedos? Encontré a mis amigas Amistad XD En Disney XD Snaker Tiedades robóticas nunca antes vistas Con el radiocontrol podrás guiarlas en todas las lecciones hacia tu objetivo Si no te sorprende a vos Snaker Es de Magnifico Hot Wheels City ha sido invadida por el ataque tóxico de la serpiente ¿Estás listo para vencerla? ¡Acepto el reto! ¡Ve a toda velocidad! ¡Cuidado con el slime! ¡La venciste! ¡Adiós serpiente! Es Hot Wheels City, ataque tóxico de la serpiente ¿Estás listo para crear una pista épica? ¡Acepto el reto! ¡Vamos! Transforma el Infinity Loop y lleva tu pista al siguiente nivel ¡Es aquí el Infinity Loop de Hot Wheels! ¡Descubre más desafíos en el canal de YouTube! Smartball Llegó algo distinto a tus manos Es dinamismo Velocidad Presiona Gira Y gana ¿En cuánto tiempo podés lograrlo? Smartball Para todas las edades Es Daddy Toys ¡Cuidado! ¡Muerde! ¡Les duelen los dientes! ¡Divertite jugando y no dejes que te muerdan! ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Cuidado! ¡Croky Doggy y Spunky Attack! Son Daddy Toys Froggy Pit ¡Un juego nuevo! ¡Está buenísimo! ¿Cuán rápido embocas los insectos en la boca de Froggy Pit? ¡Vale! ¡Gira 360 grados abriendo y cerrando la boca! ¿Qué esperas para tenerlo? ¡Frogy Pit! Es Daddy Toys ¡Pinipon Action! ¡Camión de bomberos! ¡Escalera extendida! ¡Socorro! ¡Saliendo de la cabina! ¡Puertas abiertas y... ¡Bomberos fuera! ¡Sacar el equipo! ¡Y la manguera! ¡Rescatado con la escalera! ¡Splash! ¡Camión de bomberos de Pinipon Action! ¡Que empiece la acción! ¡De Vulcanita! 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 Disculpe, Tyler Tuskman, asustador oficial. ¿Qué? ¿Asustador? ¿Que ya no contratarán asustadores? ¡No más asustadores! ¡Buscamos brudistas! ¿Esto es una broma? ¡Hay que reír para vivir! ¡Debemos encontrar coma 200 monstruos graciosos! ¡Si una máquina requiere mantenimiento, la mantenemos! ¡Ya! ¡Nadie vio nada! ¡Bienvenido a Monsters Incorporated! ¡Qué magnífica unión! Recuerden este día, amigos, seremos el trío más grande conocido por el hombre. ¡Porque sí! Capero, vayamos por ahí. ¿Cómo es más especial cuando hay amistad? ¡A jugar! Amistad XD Amistad XD En Disney XD ¡Bravo! Disponible ahora Todo lo bueno está en la superficie El cielo Las nubes Relájate Respira Este será el mejor verano de todos ¡Ve más rápido! Algo me huele mal con los dos Esconden algo, ¿verdad? ¿De dónde dijeron que vienen los dos? De Disney y Pixar Luca Disponible ahora Solo en Disney Plus Nuevo Paw Patrol Dino Rescue Patroller Un vehículo motorizado gigante para rescate gigantes ¡Prepárense! ¡Arranquemos! ¡Salvemos a los dinos! ¡Lanzar redes! Paw Patrol Dino Rescue Patroller De Vulcanita Smart Ball Llegó algo distinto a tus manos Es dinamismo Velocidad Presionar Gira y ganar ¿En cuánto tiempo puedes lograrlo? Smart Ball Para todas las edades Es de Detroit El Tune Squad y LeBron James Se unen para alcanzar nuevas alturas Encuentra los juguetes de Space Jam Una nueva era en la cajita feliz Taratatata La cobertura de Claro es única Porque somos la red número uno en cobertura 4G Y llegamos al 99% de los municipios Lo dicen los reportes Lo confirma un país Cámbiate a Claro Passball Un nuevo desafío Concentración Ingenio Habilidad Precisión Rapidez Competí y ganá Passball Es de Detroit Speed Blade Gun New Concept Nuevo lanzador Con mayor dirección de potencia Trompo con luz Cuerpo metálico Speed Blade Gun Es de Detroit Jugar es poder viajar al infinito y más allá Es poder ser el campeón en todas las carreras Es poder ser mi princesa favorita Y si hacemos un muñeco Y es que jugar es lo que más nos gusta Recuerda, siempre es hora de jugar Por eso encuentra estos y muchos más productos de Disney y Pixar en tu tienda favorita ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Habilidad Bienvenidos a la vanguardia de lo ultimo en tecnología Venerso en el aire se llama magista